Meditación del Día Día 14 El dolor que tuve en la circuncisión del niño Jesús Hijo, espero que sientas en tu corazón el deseo de encontrarte a solas conmigo en mi carpintería. Ya te he perdonado el abandono en que me has tenido por muchos años. Te he justificado porque nadie te había hablado de mí. De niño no te infundieron esta devoción. ¿Cómo censurarte si no tienes culpa alguna? No sabías de mi misión en la iglesia. Considérate afortunado porque tarde o temprano te acercaste a mí. Te mostraron el gran poder de intercesión que me ha otorgado el cielo. Motivado por la curiosidad empezaste a pedir mi auxilio. Me confiaste tus problemas, algunos secretos que te han llevado a la tristeza y hasta a veces a la desesperación. Me entregaste tus enfermedades, me pediste por tu familia, por tu trabajo. Y yo no me hice esperar. De inmediato abogué por ti ante mi divino Hijo. Le supliqué que tuviera misericordia contigo y te asistiera en tus necesidades. Ahora te toca esperar con paciencia. Deja que el Señor actúe en tu vida. No seas inmediatista. Dale tiempo. Vive en la divina voluntad y aguarda con paz. Ten el convencimiento que tus oraciones serán escuchadas. Hoy te quiero manifestar el dolor que tuve en la circuncisión del niño Jesús. Quería estar en su lugar al verlo tan tierno e indefenso, derretía de amor mi corazón. Su llanto me hizo sollozar. Pero mi fidelidad a las leyes me mantuvo firme, a pesar del sufrimiento que este hecho me causaba. Guarda en tu corazón mis palabras y aplícalas en tu vida diaria. Cumple a perfección con las leyes de Dios y de esta manera serás feliz. Las bendiciones llegarán a ti como torrenciales de lluvias impetuosas. Recuerda que en mi carpintería siempre me encontrarás como padre y hermano tuyo. Para alegrarte en tus tristezas. Fortalecerte en tu debilidad. Oración final. Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén. 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 Amén.